Buenos días, tardes o noches. Depende del meridiano en el que te encuentres. Y sé bienvenido, por supuesto, a mundodesconocido.es. Veréis, en ocasiones y por causas que yo ni siquiera llego a entender muy bien, no las llego a comprender, grabar un vídeo se vuelve algo infernal. Infernal porque falla la webcam, el software no funciona bien, el ordenador se queda congelado. Como que una especie de inteligencia artificial se encontrara detrás, tratando por todos los medios de que no cuentes lo que aquí se va a decir, bien sea este foro u otros foros distintos. Quiero hablaros de un tema muy controvertido y lo es porque desde hace unos 20 años a esta parte se viene diciendo que el hombre no llegó a la Luna. Por supuesto, NASA y las instituciones públicas y científicas dicen que sí, sí, por supuesto, hemos llegado a la Luna en 1969, según la versión oficial. Pero en esta ocasión traigo las declaraciones de un tipo muy peculiar, cuyo nombre es Jane Gilmore, Jane Gilmore Aka, antes conocido como Eugène Rubin, que así se llamaba. Eugène Rubin afirma, y por favor, quiero que vea que yo lo único que hago aquí es ser cadena de transmisión de lo que ha dicho él, nada más. No me voy a postular ni a un lado ni a otro. Pues una, una mera, transmitir algo, pues supongo que no. Eugène dice que no llegamos a la Luna, dice que no pudo ser. Su padre fue testigo de un acontecimiento que, según él, bueno, pues mostraba que la llegada del hombre a la Luna no se había producido. Las declaraciones de Eugène fueron efectuadas el 12 de abril del 2022, hace poco. El vídeo fue subido a YouTube el día 11 de septiembre, y lo han quitado ya. Lo han borrado inmediatamente. Pero no ha sido YouTube, ha sido el propietario del vídeo, por las causas que sea. Jane nació en 1955, y ya no está entre nosotros. Ha fallecido recientemente. Si hubierais visto el vídeo, hubierais visto a un tipo delgado, muy demacrado, y según sus palabras, tenía un cáncer enorme, inmenso, en todo el cuerpo. Pero lo que nos trae aquí es lo que cuenta Eugène de su padre. Porque su padre era Cyrus Eugène Gacchers. Este señor Cyrus, en 1968, estaba destinado en la base de Cannon, Nuevo México, la Fuerza Aérea. Y concretamente allí tenía una función que era la de jefe de seguridad. Esta base está a unos 250 kilómetros al este de Albuquerque. Pero los datos que su padre le reveló a Eugène fueron destruidos, misteriosamente, en un incendio que hubo en su casa. Un incendio de origen totalmente desconocido. De hecho, su casa fue asaltado varias veces en lo que, en uno de esos asaltos, le sustrajeron la computadora, donde Eugène tenía todos los datos que su padre le había dejado, lo había manuscrito, lo había escrito en el ordenador. Eugène efectuó estas declaraciones y lo dice claramente. Dice que tiene un cáncer terminal repartido por todo el cuerpo y que ahora tira por la calle del medio y va a contar las verdades del barquero. Caiga quien caiga. Eso es lo que dice él. Por supuesto, no tenemos por qué creerle. Y tampoco tenemos que pensar que nos dice la verdad. Tampoco podemos pensar que nos está mintiendo, que cada uno saque sus conclusiones. Pero vamos a centrarnos en el vídeo. Cuenta que a los 14 años vivió muy de cerca la llegada del hombre a la luna. Para él fue todo un acontecimiento, para Eugène. Y que, por supuesto, nunca cuestionó la versión oficial. Nunca. Hasta que su padre le contó una experiencia personal que había tenido en el lecho de muerte. Para el padre, pues, digamos que contando las últimas verdades que pudo transmitir a su hijo. Dice Eugène que su padre jamás mentía y odiaba la mentira. Para el padre de Eugène, la peor de las faltas era mentir. De hecho, les castigaba duramente cuando mentía. Les pillaba mintiendo a los niños e incluso era físicamente duro con ellos. Los castigos que les aplicaba. Pero centrémonos en lo que cuenta el padre de Eugène. Él dice que se vio envuelto en un proyecto, cuando era jefe de seguridad, allí en aquella base, que se llamaba Slamdug. Slamdug quiere decir algo así como un mate, ¿no? En baloncesto o algo así. En aquella época, en 1968, presidía el gobierno Johnson, el presidente Johnson. Y por entonces, la base de Cannon tenía dos inmensos hangares, muy grandes. Aparte de otros, pero tenía dos que estaban incluso conectados entre sí. El padre Cyrus, el padre Eugène, tuvo la oportunidad de ver como uno de esos hangares se llenaba literalmente con un montón de volquetes, cientos de volquetes o camiones volquete, cargados de arenas y piedras, decía, que esparcieron por el interior de aquellos hangares. Una vez terminado este proceso, lo que hicieron fue echar montones y montones de toneladas de yeso sobre aquella superficie de piedras y arena. De tal manera, y según cuenta Cyrus, daba un aspecto de paisaje lunar, que me parecía un paisaje lunar. Frente a los hangares, y cuenta el padre, dice que había unas grandes lonas que tapaban algo. Él siempre pensó que se trataba, ni más ni menos, del módulo lunar desmontado. De hecho, la historia habla de que el módulo lunar estuvo en aquella base, en la base de Cannon. Misteriosamente, y según declaraciones del propio Eugène, la base de Cannon ha borrado ese detallito dentro de su web, donde indica que el módulo lunar estuvo allí. A raíz de las declaraciones del propio Eugène. Dice el padre, o que le contó el padre, que ese módulo lunar se montó dentro de aquel hangar. O lo montaron, se ensambló, y que aquellos hangares, o el hangar en el que se encontraba el módulo, la arena, el yeso, fue pintado de negro, entero, incluso el techo, dice que el techo también fue pintado. Dice que se obligó a la gente, a todos aquellos que tuvieron acceso a ese hangar, a mantener silencio bajo un gran juramento. Un juramento en el cual, si cometías falta al mismo, acababas en prisión directamente. Todos los avatares que se pudo ver, y esto lo cuenta Jen en televisión, cuando llegó el hombre a la luna y se vio que daba ese primer paso, incluso, no sé si os acordáis, hubo una dramatización, porque el módulo lunar no pudo aterrizar en el punto donde tenía previsto, tuvo que ir un poco más allá, andaban muy escasos de combustible. En fin, y hubo un show con el que trataron de darle un más realismo a la escena, como que aquello se estaba haciendo correctamente. Pero el padre de Jen, era uno de los tres miembros que vigilaba el acceso a ese hangar, tenía prioridad para verlo todo. Y al padre de Jen le dieron una lista de 15 personas que eran las únicas que podían acceder libremente a ese hangar. La lista que entrega, o que le dio Cyrus, el padre de Jen, fue la siguiente. Dice, el primero de la lista era el propio presidente, el presidente Johnson. Después estaban Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Posteriormente, en la lista se encontraba Werner von Braun, Robert Ebengar, Gene Kant, James Webb, sí, sí, el del telescopio Webb, el doctor Thomas Pine, Glenn Looney, el doctor Christopher Kratz y el doctor James Van Halen. También en la lista se encontraba el general Trudeau y el teniente coronel Donald Simon. Había otro tipo, cuyo nombre era Grant Norway, y que parece ser que este señor trabajaba para la inteligencia militar. Uno de ellos, que seguramente no conozcáis, será Robert Ebengar, si lo queréis buscar. Se dedicaba a efectuar muchísimas grabaciones y filmaciones para el departamento de defensa, entre otras cuestiones. Incluso yo iba a grabar unas cuantas películas años después de ciencia ficción, siempre vinculada con el tema de los ovnis, etc. Las cosas son muy extrañas. El padre de Gene le dijo lo siguiente. Dice que el primer día de la filmación fue el 1 de junio de 1968, un año antes de que el hombre llegase a la luna. Y ese fue también el único día en el que el presidente Johnson se aproximó por allí. La visita del presidente Johnson estaba también recogida en la página web de la propia base de Canon, que, por cierto, después de todo esto, también ha desaparecido. Parece ser que esa grabación total duró tres días, del 1 al 3 de junio de 1968. Y cuando terminaron la grabación, todo lo que había allí, en aquel lugar, en aquel hangar, fue retirado y el hangar quedó como se encontraba en su estado original. Gen dice que Google, que si se busca en Google, se puede ver o se puede reconocer la visita del presidente Johnson y la tendencia del módulo lunar, así como la presencia de los astronautas en la base Canon. Algo que ya no está, ha desaparecido por causas desconocidas. También aparecen las personas indicadas, entre ellos el profesor Van Galen o, por ejemplo, el general Trudeau, un general muy conocido. Dice Gen que nunca tuvo problemas en contar toda esta historia en un círculo cercano. De hecho, su padre le dijo, hijo mío, cuéntalo, porque esto es muy importante que salga a la luz. No le gustaban las mentiras al padre de Gen. Pero fue a raíz de contactar con un periodista, Bart Sebrel, cuando le empezaron a ocurrir cosas feas. Parece ser que la historia de Gen iba a eclosionar después de que este periodista la hiciera pública, que es el que la ha colgado en su página web de YouTube, de canal de YouTube, y después la ha borrado. La ha borrado. Cuenta Gen cosas interesantes. Dice que entre esos problemas que tuvo después de contactar con Bart Sebrel, que, por cierto, Gen le llena de elogios a Bart Sebrel, dice que es un tipo genial, magnífico, una bellísima persona y un gran hombre. Yo personalmente no le conozco, pero supongo que así será. Dice que después Gen empezó a recibir visitas extrañas, muy parecidas a las que habitualmente se denominan los hombres de negro. Recibió la visita de los hombres de negro, que le comunicaron de manera inequívoca que debía dejar de contar todas esas cosas. Esas cosas no se podían contar. De hecho, en dos ocasiones, la casa de Gen fue robada y en una de ellas desapareció ese ordenador, donde tenía todos los datos. Al final del vídeo, Gen muestra todas las credenciales de su padre, la placa, la placa era de la policía militar aérea, de las fuerzas aéreas, tenía la placa. Vuestra, bueno, acreditaciones, que evidentemente se ve que ese señor del que están hablando ahí está, existió y tal. Yo, por supuesto, aquí no le estoy diciendo crea lo que está diciendo el señor Gen. Pero tampoco le estoy diciendo no crea nada de lo que dice el señor Gen. Ustedes suponemos que es lo suficientemente maduro como para ver si su perspicacia interior le dice, Ah, pues sí o, ah, pues no. Claro, si atendieramos a lo que dice Gen es cierto, nos podemos olvidar de Stanley Kubrick cuando se decía que formaba parte de aquella grabación, ¿no? Aquello no pudo haber sido así. Pero, desde luego, he querido transmitiros y contarnos esta historia que me ha parecido lo suficientemente alucinante como para que aquí, en YouTube, esté con todos vosotros. Y, por supuesto, con el máximo de mis respetos. Bien, como siempre digo, recordad, nada es lo que parece en este mundo. Y, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.